Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a los Diálogos Crítico-Literarios en el Sur de México, que esperamos que este sea el primero de muchos que se pueda llevar a cabo en esta institución. Bien, y empezamos de una manera muy especial, empezamos con el doctor Jesús Morales Bermúdez, a quien muchos de los asistentes lo han conocido como profesor, nos ha dirigido en diferentes seminarios, pero también muchos lo conocemos como escritor, tiene una obra nutrida que es lo que vamos a abordar hoy. De hecho, aparece incluso en el consabido canon que estableció Christopher Rodríguez Michael, quien de alguna manera adjetiva la obra del doctor Jesús como no complaciente, lo cual pues es un gran halago ante tantos festejos a la complacencia que se ven en el último tiempo. Antes de iniciar estos diálogos, quería contarles un poco, van a ser encuentros con los escritores, encuentros que son precedidos por una lectura de la obra en su completud, de los escritores, el escritor o la escritora que asista. Con Daniel, quien hace la maestría aquí en esta institución, también hemos empezado a pensar estos diálogos y a construirlos. Nosotros empezamos con el doctor Jesús porque es una figura señera, porque además pues operan también todas estas variables tan misteriosas que son las que tienen que ver con las afectaciones, con lo que nos toca y pues esperamos que esto sea el gusto de todos ustedes y del doctor Jesús y de una vez vamos a empezar a hablar. La idea es esa, hablar, va a haber también un momento para que ustedes, quien quiera, hable en torno a la escritura, en torno a esta experiencia y a ese deseo que siempre existe de hallar algo en las palabras. Y eso también se ve muchísimo en el trabajo del doctor Jesús. Es muy interesante que su libro, el de las obras reunidas, vamos a tener siempre los libros acá, así disgregados, porque eso es lo mejor en estos encuentros de lectura, el doctor Jesús ya hace una referencia desde el comienzo, en el prólogo de este libro, de este volumen, donde él dice que ofrece al lector la obra literaria hasta hoy salida de mis manos. Y esto es muy interesante porque en el trabajo del doctor Jesús, como lo vamos a hablar en un rato, siempre está presente esa idea de labrar la palabra, no es solo un ejercicio incorpóreo, sino que hay ese trabajo manual y por eso sale su obra de las manos. Y también hay una noción de obra que vamos a abordar, un diálogo y una interconexión entre los diferentes libros, que también eso es muy importante y que lo hablábamos con Daniel en un momento dado, se ve una conexión incluso con Juan José Saer, y es interesante porque en uno de sus últimos libros hay dos personajes que están en Europa del Este y uno de ellos habla que le llama la atención la literatura sudamericana, pero no Borges, sino Juan José Saer. Y vimos ahí ya unos vasos comunicantes que son muy interesantes. Y esa labor de labranza uno la logra captar en el extrañamiento idiomático. A mí, por ejemplo, me ocurrió muchísimo porque como comienzan sus obras reunidas, que ya de entrada empieza uno a sentir ese extrañamiento y me permito leerlo, y para de ahí ya pasar al diálogo. Así como venimos contando, porque hay cuentos que pasan en los lugares así como vivimos, así contamos cosas según como nos tenemos recordado, pero se pasa hay veces que ya tenemos olvido, así como de sucesos que ya se pasaron los que son campesinos como nosotros, como mismo pues, igual como nosotros que dicen la palabra verdadera. Esta densidad que ya la podemos ver en memorial del tiempo o vía de las conversaciones, forma parte del sello distintivo de toda esta obra que no se agota acá, y no se agota solo en estos libros, sino también con las lecturas y con los diálogos. Y un elemento muy importante que uno ve desde el comienzo, precisamente desde cuando comienza en el prólogo, ya el doctor Jesús empieza a introducir aspectos, por ejemplo, de la Divina Comedia de Dante. Doctor, la primera pregunta que nosotros pensábamos es cuál fue el mecanismo de introducción de esas citas que aparecen atravesadas en cada una de sus obras, y hay algunas marcas, unas señas ahí de impresión, pero cómo surgió esa aparición de esas citas y de dónde usted se alimentó y en qué momento nacieron para usted conservarlas en su memoria. De niño yo pensé que un día sería escritor, que quería ser escritor. No sabía cuál era el camino, pero tuve la posibilidad de estudiar humanidades, estudiar latín, griego, literatura española, y otras literaturas. Pero en ese camino, una de las cosas que aprendí era que los autores estudiaban a sus predecesores. Virgilio tuvo que estudiar a Homero, por ejemplo, y estudiar la estructura de Homero en la Odisea para poder escribirle a Neida. Y dentro de eso, también se aprendía trozos de memoria de la parte de Homero, igual que de otros autores. Y en algún momento puede introducir una cita, que es como un diálogo con esa obra. En ese camino aprendí que la literatura es un diálogo permanente con las obras que le perciben. Y de esta manera, pues, intenté en algunos casos dialogar prácticamente en todos los casos con obras que me han interesado a lo largo de mi vida por alguna razón o por otra. Podría ejemplificar, como usted lo sacó a flote, con la Divina Comedia, que siempre me inquietó ese comienzo de Dante en la Divina Comedia, al hablar de la mitad del camino de mi vida perdida en esta celda oscura. Hago referencia a eso, que no estoy en la mitad del camino de mi vida cuando escribo, la llevo mucho más, pero que sí estaba perdido en una celda oscura de palabras. Y eso sí es algo que yo experimenté desde el primer momento, el estar extraviado en las palabras, no saber cómo enfrentarlas, cómo escribir, vamos, ¿no? Bueno, sí digo en el prólogo de este libro que quería ser un escritor de corte clásico, sin pensar cómo contar a Virgilio en este tiempo, cómo contar a Homero, algunas cosas al estilo de Horacio o de Ovidio, y pues, no sé, imaginar al Dios Pan por ahí vagando. Y a lo mejor está en las obras, pero es otro tipo de Dios Pan. No es ese tipo clásico, vamos, del que yo pensaba que podía escribir. Y como trataba de hacer ejercicio, si no ocurría nada, pues también desesperaba y trataba de dejar la fruma de Dios. y fue un camino muy asadoso el poder, el encontrarme con alguna manera, alguna manera de escribir y algunas cosas que he decidido a través de la escritura. Bueno, esa es parte de una reflexión a lo largo de años y una voluntad de dialogar con otras obras. Pensaría, por ejemplo, en la ceremonial, está presente en algún momento, pues una artecita muy breve del mundo como voluntad y representación de Choquejado, por ejemplo, que el rector no se daría cuenta, tendría que ser muy alesado para poder detectarlo. Pero ese es como la búsqueda. No sé si está logrado o no, pero es un poco como cierto propósito que me ha movido. Tener un diálogo con la literatura que me presenta. Y digo con la literatura, es decir, con el trabajo de la ley. Sí, justamente esa parte que usted toca que tiene que ver con la relación que me habla con, vamos a decirlo así, con sus referentes, con esos escritores que de alguna manera han signado su ruta. Digamos, conversando con Felipe un poco en relación con las lecturas que hicimos de sus trabajos, de sus obras, me resultó muy, muy emotivo una parte que forma, digamos, parte de la relación sustancial del ser unial, pero que no necesariamente parte del relato como tal. En realidad es el agradecimiento que usted dedica, tanto a la cruz de pedra. Pero me resultó muy, muy estimulante, digamos, al escucharlo ahorita y demás, ver esos puentes que tienen que ver precisamente con una forma muy propia de contar, una forma muy propia de agarrar. Y me gustaría, en ese sentido, que nos comentara un poco a qué se refiere cuando usted dice en el ser unial precisamente que un día descubrí la forma. usted cuenta en ese fragmento del texto que hizo trabajo de campo, trabajo de investigación. Hay otra cosa también muy, muy, muy interesante y que se manifiesta en su obra, que es mucha la conversación entablada con personas. Pero ¿cuándo dijo usted en el momento en que escribe esto descubre la forma? ¿Cuándo descubre la forma? Que al final de cuentas me parece, y a usted lo dirá, que es una forma muy propia de contar. ¿Cuándo la descubre y de qué se alimenta además de esa forma? Si pienso en dos libros, usted se refiere a ceremonial en este caso, lo voy a decir, pero si pienso en el memorial, un amigo mío, poeta, es nativo originario de Chihuahua, José Vicente Anaya, nos conocimos de casualidad en la Ciudad de México y había él recientemente publicado un libro de poesía que se llama Hikuri y él refería a Hikuri como una experiencia refería como una experiencia de un tránsito de meses entre tarahumaras, entre rarandes, vamos, ¿no? Un poco en ese periodo en que él estuvo pues tuvo la ceremonia del peyote y eso pues se le hizo entrar a conocer el peyote como pues como algo también que induce hacia una forma de conocimiento. Estaba muy impactado por esa experiencia y él había leído pues un libro mío que fue el primero que se llama Antigua Palabra y me decía es que tenemos vasos comunicantes ¿por qué no escribes un cuento para una revista que yo voy a publicar? Se va a llamar no recuerdo cómo se va a llamar se llamó Escribe un cuento y pues será interesante colocarla en el número inaugural de la revista yo le dije está bien y comencé a escribir el cuento y de hecho como ocurre con Robín este fábulo del sueño de una noche de verano que en realidad extravía su propósito es extraviar a la gente extraviar a los caminantes a los sobrepasados en algo como ocurre también en los relatos urbanos de la llorona que extravía o le llevó al ciba que extravía a los pues un poquito también a los briados en este camino empecé yo a escribir un relato que se llama del este nombre se me va pero con eso comienza el memorial una especie como de duende nada más que tenía mayor estatura no era pequeño pero que extraviaba a la gente y le extraviaba y la gente no encontraba el camino porque los pies de este este aparecido pues estaban invertidos de modo que cuando alguien quería desandar el camino no podía y se extraviaba bueno eso que yo quería contar ese breve relato se me fue de las manos porque empezó dentro de mí a salir una historia y era la historia que seguía y la que seguía en este sentido yo no encontré una forma para memoriar más bien la forma me encontró a mí yo estaba trabajando algo con mucha voluntad me desbordó en un momento me condujo agónicamente porque sí fue un trabajo agónico me condujo a tener que escribir eso lo escribí en un periodo de nueve meses como que hubiera engendrado un hijo realmente y a los nueve meses hubiera dado a luz pero también era claro que yo tenía muchos años con ese agobio dentro y no sabía cómo llegar a serlo bueno ayudó mucho por supuesto la reflexión que había hecho sobre cómo cómo construir dentro de un texto escrito cómo conservar viva viva el relato que se podía decir de una manera oral porque una cosa es que haya un contador que está platicando de manera oral y tiene una gestualidad tiene unas ceremonias interludios todo vamos y todo eso compone el relato en ese momento lo hace vivo pero eso cómo se puede llevar al papel porque grabarlo y transcribirlo no no deja la sustancia entonces sí tuve que pensar mucho hice el ejercicio en ese libro de antigua palabra y con ese ejercicio de puestas empecé este libro de memorial se fue es claro que ese lenguaje tiene que ver en la construcción tiene que ver también con formas latinas de construcción no son formas eminentemente populares sino son formas muy elaboradas de acuerdo a una sintaxis de opinión entonces fue este juego para poder lograr si es que está logrado que la lectura provoque sostenga una vivacidad recorda a través de ese relato una ilusión bueno ese fue el caso de memorial sí tuve que pensar después cómo estructurarlo de tres capítulos y más o menos equilibrado cada capítulo de qué trataría cada uno y al final de todo pues con un poco de pudor que sí me dio pudor decir bueno este es un lenguaje que no va a entender nadie y ese lenguaje yo lo decidí bueno ni siquiera lo decidí pero se hizo presente porque me hizo recordar un viaje a la selva yo no vivía en la selva todavía había ido con un amigo entrañable que fue poeta venció hace unos pocos años habíamos ido los dos y en un lugar si no recuerdo se llama el Zapotal caminamos del Zapotal a un lugar que se llama San José íbamos a un asunto de agua potable y en ese trayecto se acercó un lacandón que iba de camino y el lacandón comenzó a conversar con nosotros yo entendía perfectamente lo que el lacandón decía mi amigo porque era un castilla lo que hablaba el lacandón entonces me empezó a preguntar ¿y de dónde somos? te dijo a ver ¿se va? ¿lo conoces a que tú? si lo conozco ¿cuándo lo tienes visto? a semana al día mi amigo no entendía nada pero al estar escribiendo recorté esa conversación ni siquiera con toda la claridad pero si estaba allí y eso fue lo que me condujo a escribir de esa manera ¿lo encontré? ¿no lo encontré? yo creo que ese libro me encontró a mí si tengo la experiencia de que al concluirlo me sentí obligado a escribir un prólogo un prólogo antropológico porque me dio culo de que nadie le iba a entender cuando lo terminé era un sábado estaba en el departamento de la Ciudad de México compré el uno más uno hice el aseo de la casa y la ropa la lavadora todo y cuando ya me disponía a disfrutar me bañé todo entonces empecé a leer el el suplemento del uno más uno el sábado se llamaba el sábado y en ese suplemento encontré ese día nunca otro día pero ese día sí una convocatoria para el premio nacional de testimonio y cuando vi la convocatoria la leí todo recorrió por mi cabeza el pensamiento esta convocatoria es para ese libro ese libro la va a ganar pero lo pensé para el libro no para mí sí ya cuando me invitaron a Tuxela a una mesa redonda y vine y de regreso en el avión en el avión tuve una punzada en el estómago y esa punzada me hizo doblarme y recorrió un pensamiento chino me gané el premio al llegar a la ciudad tenía la noticia del premio bueno un poco como eso de decir me ganó la forma ese libro me ganó no iba a ir el otro libro sí es un poco un libro en el que yo trato de establecer dominio en todo yo había ya trabajado en la selva unos años había recorrido mucho tenía trabajo de organización política unos lejos de la organización militar sabía de reuniones clandestinas de muchas cosas que se jugaban y todo eso no lo había pensado relatar nunca ni está relatado pero Heráclio me invitó a escribir un libro que hablara algo sobre una región en la selva en particular pero que pudiera también mostrarse ante la diversidad que se podía hacer a partir de entrevistas entonces yo dije sí voy a ir pedí prestado una grabadora busqué un amigo hice una grabación más o menos extensa de su de su vida la transcribí en fin pero sí enfrenté en ese caso había tratado en otros casos con otras personas que por muy ricas que consideran consideren las vidas una vida no da para una novela no da para un relato una vida no es un relato una vida es para vivirla pero los sucedidos no no son materia para una novela entonces yo transcribí todo y dije bueno con esto no puedo tengo que cumplir con algo y dejar un poco como como alguna huella de esta persona y existe una huella ahí de esa persona pero de todo lo demás me dije tengo que hacer una historia que sea la historia de la selva que finalmente la selva la cardona ahora es una invención de la segunda mitad del siglo XX está recién poblada en fin ¿no? ¿cómo hacer una historia de eso? una génesis de eso entonces pensé que también la selva estaba y sigue estando atravesada por todos los discursos religiosos particularmente a través de la Biblia dije tengo que poner un poco como un protagonismo bíblico pero ¿cómo hacerlo? entonces recurrí al libro del Deuteronomio el Deuteronomio es una elaboración tardía vamos de un pueblo que ya sufrió el destierro a la Biblia después de ese destierro donde tuvieron penurias y todo hay un núcleo que es el sacerdotal que trata de decir vamos a releer para la actualidad la historia planteada en los libros anteriores Génesis Sexo de los Eriticos Números vamos a hacer una lectura actual entonces hacen esa lectura y la hacen en eso que es el libro del Génesis del Deuteronomio es una lectura moderna para su época y lo hacen aparecer en el templo así como que es una aparición ese libro dado por Dios hay toda una ceremonia en fin entonces en la lectura de ese libro hay algo que es para mí interesante es como la reflexión de un pueblo que se sabe nómada son nómadas si salen de Egipto entonces esa noción de nómada me pareció que atraviesa todo el ser humano que yo mismo me sentía nómada y que la gente que estaba en la selva había hecho un tránsito en muchos lugares hacia allá entonces pensé que podía partir del Deuteronomio con esa noción de ser nómada y hay un relato en el Deuteronomio que es como una confesión donde dice mi padre era un araneo errante que salió de Egipto tiempo atrás y se fue buscando una tierra etcétera bueno en este caso yo decidí comenzar con eso ceremonial dije bueno el ser errante es todo el mundo pero en la selva la lengua franca es el español en algunas regiones el central y en otras regiones el tocolabá yo voy a poner una lengua intermedia porque me sirve me permite generar un origen de todo esto entonces voy a poner como origen una sublevación que es la de 1856 y lo cuento eso como el fin del mundo y el principio del mundo y en este principio del mundo comienza la gente a vagar y de hecho el narrador es un errante y entonces comienza el texto diciendo mi padre era un sochile errante que salió de San Juan siendo pobre en la un es el mismo relato del Deuteronomio eso mismo lo voy a colocar en el regreso nada más que en el regreso ya no dice mi padre es un sochile errante si no dice mi padre es un hombre errante es un hombre errante porque bueno de donde venimos todos sino de una errancia es una errancia sin fin finalmente entonces eso me permitía como construir esta historia para la selva y dentro de esta historia pues claro me preocupa el encuentro de diferentes deudas de diferentes confesiones religiosas el trasiego también de mujeres de diferente procedencia las prácticas las prácticas agrarias agrícolas de diferentes matrices también un poco la reflexión para mí la reflexión es una reflexión de por qué queremos que ser errantes por qué vamos de un lugar a otro qué es esa semilla del ser humano para mí es el ser humano aunque esté relatado entre ser tales fundamentalmente con una pues educación chuchilla perdón nada más para decir en ese caso decidí que el lenguaje tenía que construir lo yo como a mí me pudiera y que tenía que hacer cuatro capítulos el libro debería tener doscientas páginas cuatro capítulos de cincuenta cada uno sí y cuando ustedes o quienes han leído este par de novelas y de hecho creo que hay parte también esa noción de obra hay toda una invención del lenguaje no es una toma de cómo hablan las personas en las calles o en los pueblos en las tribus sino que hay un diálogo donde por eso también la pregunta inicial era en torno a esas citas que es un diálogo y una construcción también de ese lenguaje el personaje creo que usted menciona con Robin me va a permitir leer una parte memorial donde aparece que se llama Wolok Ok es como dicen aquí los tatuches los viejitos pues que dicen como todo por donde son lugares que no tenemos para vivir que ahí también se vive espíritu o de muchacho o quien sabe qué es que son travieso no más los gusta para que van a hacerlo broma o sea encantamiento así dicen como pasa pues por ejemplo dicen hay el que se llama Wolok Ok molestoso el Wolok Ok juguetón el jodido pues para que vean esa referencia hay algo también muy importante pues en lo que usted comentaba en qué momento tiene el momento exacto en el cual a usted le surgió ese deseo de escribir hacerse escritor algún instante de esa infancia o cómo sobrevino ese deseo somos hijos de la envidia yo creo y pues bueno mi padre era un hombre culto pero no era un hombre que había transitado por muchos recintos académicos sí había hecho con mucho esfuerzo la primaria la secundaria y con mucho muchísimo esfuerzo hizo la la normal pero tenía una adicción muy elaborada igual que sus hermanos igual que su madre creo yo que su madre era un hombre indígena en el Tenejapa y que quiso ella misma no tener ningún ningún señalamiento en torno a ese origen y se preocupó por un habla de mucha de mucha elegancia de mucha elaboración vamos entonces mi padre era un hombre de una gran dicción había cultivado su voz y había aprendido mucho muchos poemas pero entonces la cuestión era conocer poemas y recitarlos existían algunas antologías como el declamador sin maestro entonces él conocía poemas del declamador sin maestro o el tesoro del declamador las poesías de Antonio Plaza en fin y podía conocer algunos poemas y declamarlos y se ocupaba también que en muchos lugares había la obra social que le llamaba y en la obra social pues alguien pasaba a cantar decía Torino o el abaceno y otros que recitaban en fin eso era como parte de pues de la convivencia de adultos y niños en fiestas de cumpleaños o años y en una ocasión mi padre como que decidió que más allá de declamar él querría escribir escribía muchas cartas y todas sus cartas eran en el viejo estilo epistolar vamos de el estilo de Seneca ese estilo que se procuraba antes eran cartas extensas sentenciosas reflexivas que cuidaba todos los pasos formales de una carta escribió probablemente algunas otras cosas pero decidió un día que quería escribir algún poema como se celebraban los días todavía ahora el día de las madres entonces el día de las madres le dijo a mi hermano mayor acompáñame vamos a escribir una poesía para tu mamá entonces claro mi hermano fue con él creo que no iba a su pesar pero fue y digo que somos hijos de la envidia porque a mí me corro yo por dentro y dije pero ¿por qué no me invitó a mí? pero pero a ver un día voy a ser escritor y me lo afirmé a mí mismo y yo nunca tuve conciencia de que había hecho una afirmación que iba a decidir en mucho mi destino porque sí fue decir pero un día voy a ser escritor no dije voy a ser poeta y tampoco tengo así como la ignoranza de decir ¿por qué no dije que iba a ser poeta? no voy a ser escritor y también me me place estar en el oficio de la escritura de cuando en cuando he hecho algún ejercicio de hacer poemas pero entiendo que eso es otro asunto vamos ¿no? pero sí fue como ese momento y a partir de allí pues empezar a vivir una especie de condena por decir ¿qué voy a escribir? y ¿cómo escribir? y empezar a llevar unos diarios que pues al principio sí eran como diarios que se me ocurrió esto y lo otro pero después eran diarios como tratar de reflexionar en algo diarios un poco por sentido y pues empezar a escribir esos diarios pero nada de eso servía ni era materia para escribir así fue con ese no sé cuántos años tendría quizás unos días bueno y retornando al esquema inicial que siempre va a haber desvíos afortunadamente usted ha ido a Borges en esta pregunta que se formula y a partir de ella pues formularle la inquietud pero ¿qué he escrito por más literario por más borgeano por más borgeano que se precie escapa a la experiencia real? es interesante porque no es escapar a la realidad usted se refiere a la experiencia real nos podría contar un poco qué consiste esa experiencia real y si hay una diferencia con lo que se supone que es la realidad vaya es más compleja su pregunta de lo que le he imaginado pero Borges en algún momento dice él que en alguna entrevista dice que él no es un autor que parta de la realidad sino que su realidad son las lecturas él parte de otros libros y tiene razón sin embargo en sus primeros escritos cuando habla de los de los gauchos vamos son historias que ocurrieron en su infancia por muy elaboradas que estén tienen un lejo de experiencia humana de experiencia emocional y a través de su reflexión y el artificio del lenguaje es una experiencia literaria pero vamos quiero decir que aún con toda su afirmación Borges sigue en el artículo real vamos la experiencia real y en este caso fue con los gauchos pero hay un poema de Borges por ahí que habla de Buenos Aires por ejemplo y habla de los tejados de Buenos Aires y que Buenos Aires se lo encuentra a la vuelta en cada esquina no recuerdo esa imagen la ocupa pero no recuerdo el poema bueno ese poema lo escribe no viviendo en la Argentina en Buenos Aires en ese momento pero está dentro de él en ese sentido por muy elaborado que lo haya sido por muy libresco si tiene en pie la experiencia real la experiencia real aquella que vivió en realidad en algún momento y que se le transformó también por sus sentidos ¿no? y cuando traigo colación en este prólogo es que si reflexiono y pienso y digo que todo absolutamente todo cuando he escrito hasta ese momento probablemente hasta hoy no escapa de la experiencia real es decir en diferentes espacios donde me ha cabido vivir por diferentes razones hay sucesos de la realidad que ocurren me pudo tocar por ejemplo el asesinato de alguien a 20 metros de mi y ese asesinato en términos de la realidad real yo no puedo negarlo y nadie puede negarlo las señoras que están ahí tienen una experiencia que es la experiencia de decir pero si es culanito ¿cómo lo vinieron a matar aquí? en fin hay que buscar a la viuda es como también una realidad muy encarnada y el hecho de ver eso para mí es como un impacto que tiene esa dimensión de real pero tiene otra dimensión que tiene que ver con mi interior con mi interior en el hecho de decir pero somos seres humanos ¿cómo un ser humano puede disparar y cortar la vida de otro ser humano? es como ya una una especie de enfrentar ese hecho real con una mediación que es la reflexión filosófica y en este sentido desde ese momento ya tiene una elaboración dentro de mí al cabo del tiempo puede ese hecho que me ha impactado buscar acomodo en una parte del relato y puedo buscar ¿no? ¿cómo hacerle? pero que ese hecho es algo que me obliga a escribir o hacerlo presente yo creo que sí ese ejemplo que pongo está en ceremonial y dice de los otros vengadores habla de los otros vengadores no habla del hecho tal cual de alguien que se para y da de balazo digamos ¿no? pero los otros vengadores también tienen que ver con otra experiencia de lectura literaria los otros del apocalipsis finalmente ¿no? entonces son como ¿cómo trasladar eso a una imagen a una imagen y a una expresión lingüística? entonces bueno no podía decir los patroginantes del apocalipsis porque eso ya es demasiado apocalíptico corresponde a una guerra mundial vamos ¿no? pero sí colocar los potros vengadores porque además los potros si nosotros un poco tenemos clara alguna película y uno de los capítulos de ese libro se llama Equinóxio que es la igualdad de la noche y el día eso querría decir equinóxio tiene en latín equis es igual noctis la noche noctis damos la noche igual al día en ese sentido es como afirmar el momento equinoccial el momento de equilibrio entre el día y la noche pero al mismo tiempo la palabra equis es también equus es caballo y el caballo nocturno está un poco reflexionado por quienes han pensado en eso como el que aparece en las pesadillas es el caballo el caballo negro es el que atraviesa las pesadillas no los suelos entonces como ese hecho de los balazos le provoca pesadillas pues pongo los otros vengadores bueno es un poco eso no sé si me explico en algunos casos puede estar más elaborado en otros casos quizás una una sumisión al inmediato que no permite una elaboración mayor que también ocurre probablemente memorial es menos elaborado en ese sentido más elaborado probablemente es el mundial más combinado de todo eso el regreso que tiene así momentos de disrupción no controlada de otros momentos donde hay un dominio grande pero bueno es un poco como que ante ese hecho de lo real que se mete dentro de mí que adquiere una elaboración de años de años a la hora de ser trasladada a la pluma pues puede también sufrir interferencias del momento mismo en el momento de estar construyendo una frase que de pronto pues al escribirla sale otra frase y yo me puedo preguntar ¿por qué salió otra frase si yo tenía esta? pero al leer el fragmento puedo decir bueno gracias a esa frase le salvo el momento a ese que no creí no sé si respondo o no sí ahora que menciona precisamente estas relaciones que se establecen entre eso que se puede identificar como lo real que termina por signar de alguna manera la experiencia con ella también a la propia interioridad a lo largo de la lectura de sus textos me llamaba fuertemente la atención el el ver en muchos de ellos a la literatura como ese espacio no opuesto a la realidad como tal pero sí como ese lugar que podría ser identificado como ese espacio habitable ese espacio respirable usted cree de la literatura precisamente eso cree que es sin caer desde luego no sé si me acento a decirlo sin idealizaciones ni mucho menos pero para operar digamos en términos dicotónicos cree que ese por lo menos para usted el lugar el paraíso frente a ese caos cotidiano que se puede identificar también como lo real no sé no sé si esté de acuerdo con esto pero se dice que la realidad en realidad adquiere pleno sentido cuando pasa por el filtro por el tamiz de las palabras del lenguaje pero bueno básicamente esa era la inquietud mía cree usted que la literatura por lo menos para usted es el lugar habitable las palabras en ese espacio habitable pues hace usted una pregunta muy tormentosa Daniel un poco entiendo yo que la realidad es este real y nos toca vivirla cada día en este ámbito como ser humano creo yo y tengo la convicción y la decisión de usted vivirla a plenitud vamos intensamente con integridad la que nos toque por lo menos eso he tratado yo de hacer el lugar de mi vida y como ser humano pues me puedo como decir que soy un ser del mundo un ser de la realidad y que esas realidades que que me caben vivir trato también de comprenderlas como diría Wittgenstein trato de comprenderlas de entender de la mejor manera posible no sé si de explicarla porque eso es es otra dimensión una dimensión muy problemática aún para los científicos pero sí por lo menos de comprenderla y estar yo como en el diapasón de esa realidad sea suave sea difícil que a todos nos tocan momentos de mucho de mucha dificultad de mucho sufrimiento tormento etcétera esa parte pues es un poco como lo que me toca ni siquiera es elección es algo que está y que uno vive y yo trato de vivirlo de la mejor manera posible dentro de esa realidad por cuestiones probablemente de temperamento de formación de sensibilidad puedo en algunos casos mirarla con doble o triple mirada sí es decir puedo mirarla con la mirada con la que lo ven los analistas sociales o los periodistas vamos cualquier persona pero también hay una especie de pues no puedo decir de doble dentro de mí pero de otro los ojos que me permiten como decir que mira esto también tiene el otro lado y pues sí hay que verlo de otra manera corvosiva también tiene cierto dejo de burla también tiene una parte que es otro que lo escuro eso lo puedo ver no todo el mundo lo ve yo puedo verlo puedo ver alguna otra cosa como decir en ese mismo momento esto es materia para un relato lo puedo ver te digo bueno es materia para un relato porque tiene algunos elementos que bien manejados podrían provocar yo lo veo pero creo que un fotógrafo lo puede ver un pintor lo puede ver quizás quizás un científico se detiene más en la dimensión más específica del fenómeno para tratar de ver sus aristas pero estas otras aristas no le interesan o no tienen la sensibilidad para ver las cejas tienen sensibilidad para ver otras bueno esa parte cuando ya uno decide yo decido que hay que escribir algo y me aparece una de esas cuestiones si debo pensar cuál va a ser la mediación del lenguaje eso si debo pensarlo mucho y puede ocurrir que una historia larga entre el suceso real pues de el término es de escritura para un relato breve de una página por ejemplo y en esa página pues tratar si a través del lenguaje de que el lector tenga una historia completa que él pueda leer en eso y decir si está todo y las estampas vamos finalmente eso es una imagen las estampas puedan colocarse en su cabeza al interior de sí mismo y pueda pues como desentrañarla de alguna manera ¿no? y que tenga si me preocupa que el lector tenga una especie de lucha de agua fresca al leer una página eso si me interesa si eso es un poco el paraíso bueno en realidad yo sería un mago a mí me toca un poco el sufrimiento de escribir quizás cuando está hecho el asunto es que cuando está hecho yo ya no leo lo que escribí ya lo escribí y está publicado bueno ya que pues darle una repasada lo hice cuando reuní estos trabajos hice el regreso cuando salió la segunda edición vamos pero así alguna partecita leía ahora para esta reunión pero que yo me dedique a leer lo que escribí para ver si está bien ya no ya está bien venido en memorial del tiempo vi en las conversaciones me parece yo creo que esto es una muestra de su trabajo y usted ha mencionado ahorita como esa suerte de radar que tenía para encontrar lo que quería contar que no se ancla nomás en la historia sino que hay un juego de claro y oscuro con el lenguaje voy a leer esta parte aparte nomás porque aquí aparecen palabras que son utilizadas incluso en claustros como estos chulé etcétera pero con una estructura sintáctica particular porque ya después como lo tengo sabido de otras cosas es tiempo cuando lo conozco que hay que los brujos tienen para hacerlo fierezas para que nos da espanto y en esa forma se escapa otro poco su chulé ese que lo están curando y entonces su pedazo su pedazo su chulé que se escapa y corre para buscar el otro pedazo su mismo chulé que lo escapó cuando hay espanto que lo obliga a la curación ustedes ahí se pueden dar cuenta no se dice la curación esta ruptura de determinadas formas y maneras no consiste nada más en escribir de acuerdo a las normas gramaticales ¿cómo ha ido ese espacio que igual es recurrente en muchas de sus obras de estas construcciones sintácticas pero que aborden asuntos como aquí menciona por ejemplo el chulé ¿en qué momento aparece eso? porque uno puede pensar de pronto en una tentación latinista estilo la de Miguel Antonio Caro mi compatriota que nunca escribió poemas en castellano sino solo en latín y hablaba del mar aunque se quedó en Bogotá toda la vida y Bogotá es una ciudad en la cordillera de los Andes entonces quería preguntarle ¿cómo logró hallar eso? ¿en qué momento vio ese espacio en la selva y todas estas construcciones y también ahí hacerlas no adaptarlas pero hacerlas dialogar con esas construcciones sintácticas como la que ocurre en esta parte concreta había comentado vamos en las relaciones en las relaciones vamos en Chiapas en general que es una sociedad bastante arcaica en términos de en términos de la modernidad mexicana que finalmente es una sociedad lejana del centro del país pero además también tardíamente anexada a lo que es la República Mexicana con experiencias un poco de otras lo que se llamaba la audiencia de los confines con cierta experiencia de los confines en estas regiones donde no había tanta presencia de de los virreinatos y mucho menos de la península vamos como que hay una lengua española que se que tiene poco dinamismo tiene poco dinamismo y tiene cierto arcaísmo y en este arcaísmo pues también ocurren como en las viejas lenguas de formas de como se dice en formas bueno parceladas de de comunicarse comprensivas para determinados grupos había una forma de habla en Chiapas en la cual todos los chiapanecos nos podíamos entender era un boceo y el boceo podía atravesar desde vamos la zona norte Yajalón Timbalá hasta Tapachula vamos por Polital por todos los lados y todos nos podíamos entender en el boceo y el boceo era como el hecho de un hablarnos confiadamente entre quienes nos teníamos confianza o amistad había un tuteo para establecer cierto nivel de distancia entre unos y otros y hablar de usted para también las personas mayores vamos una muestra de respeto y dentro de eso también aunque en muchos lugares como en esta ciudad donde yo crecí muchas personas sabían hablar Tzotzil y Tzeltal para interactuar con personas provenientes de las regiones Tzeltales como Tenejapa Amatenango o Tzotzil desde toda la región Alteña vamos había un trasiego lingüístico y muchas personas podría por ejemplo el caso de mi abuela incluso de mi madre de mi abuela que sabía hablar Tzeltal Tzotzil en español y mi tío que fue un cura un cura desde indio se llamaba en ese tiempo que hablaba igual Tzeltal Tzotzil con una gran versatilidad vamos pero más allá de eso había una lengua intermedia para todos aquellos que no tenían el conocimiento completo del castellano y era un castillo y eso era muy común era muy común entre muchachos vamos que podían hablar con cualquier Tzotzil o con quien fuera en ese castillo una lengua intermedia y esa lengua intermedia por supuesto que nos entregaba también los secretos particulares de esa lengua y eso ya no existe ahora por muchas razones pero eso que existía es lo que yo comenté hace rato que me permitió conversar con ese lacandón permitió conversar con una gran versatilidad con una gran comprensión con un conocimiento complejo de lo que nos estábamos diciendo y que no necesariamente podía entender mi otro amigo que pues podía comunicarse conmigo en español pero que el castilla para él resultaba de otro mundo cuando yo escribo ceremonial escribo antiguas palabras pienso que el ejercicio de lo oral tiene que atravesar una lengua que sea comprensible para todos aquellos que están dispuestos a la escucha oral si gente en general no letrada entonces recurvo a esta lengua que es el castillo y esta lengua que funciona en ese libro pues me hace que funcione en el libro memorial y dentro de ese libro que está escrito en esas coordenadas las que introduzco para que funcione también ciertas formas sintácticas de la lengua latina vamos para poderlo ver que realmente exprese lo que quiero es como una especie de laberinto vamos pues me hace sentir en qué momento debe entrar cada cosa es no sé si le estoy dando una respuesta clara o no pero es un poco lo que yo experimento en ese libro por ejemplo el libro de regreso puede tener en algunos momentos en algún breve momento una expresión en castilla más elaborado porque ya ha cambiado el tiempo pero puede tener también alguna expresión como se ocupa en la huasteca potosina o expresiones que se ocupan en la ciudad de México de acuerdo a quienes sean los que están relatando en el momento pero que más allá de todo permita una coherencia del relato y junto con la coherencia una credibilidad del relato por el lenguaje que se está ocupando pensaba por ejemplo leyendo al azar ahora para esto pues abrí en el regreso y estaba como la historia de la Zulema la historia de la Zulema pues es una mujer que nunca tuvo nada que ver en su vida con los concheros pero que por penas de amores se va a Lopa y Lopa por una sal llega a una ciudad y ya de regreso pues ve en esa ciudad de manera inesperada al momento de concheros y dice bueno y estos que hacen aquí ni siquiera en México los he visto que están haciendo aquí y se da cuenta y al conversar con ellos que no son mexicanos sino ecuatorianos pero que además esos ecuatorianos le dicen pero nosotros somos verdaderos concheros verdaderos mexicaneros nosotros guardamos la tradición y y uno dice se le están fumando no se le están fumando se le están creyendo son eso y bueno en ese momento ella sube al avión para regresar a México se encuentra un compañero de facultad que también viene de regreso se saluda todo en fin y como en los acasos como en los acasos su conversación pues se detiene pues en los mexicaneros y ese muchacho que ella dice se llama Iván pero ¿quién es Iván? Iván es Juan pero se llama Iván y es como que fuera el Juan de Padmos que le dice hay este libro léelo para que te encuentres y ella dice me da un bonche de fotocopias bueno la palabra bonche es del centro de México pero me da el bonche de fotocopias que ahí empiezo a entender lo que es la tradición el papel de Cuauhtémoc Tlacaele los Calpulis etcétera y de ahí se vuelve Conchera bueno esa historia es falsa no es una historia real son muchas historias reales en esa lo que intenta construir ahí la credibilidad es el lenguaje ese lenguaje la forma que tiene ciertos lejos del centro de México ciertos lejos aunque probablemente sea el lenguaje más común a la lengua española en general cuando usted habla precisamente del lenguaje de la importancia que tiene yo pensaba justo leyendo particularmente ceremonial y leyendo también el regreso en que existe ahí una voluntad por construir una suerte del lenguaje privada del lenguaje operacional no sé quizás por eso un poco el recelo de usted ante la posibilidad de la incomprensión que yo creo que todo escritor en determinado momento sobre todo cuando digamos trabaja como sea Felipe Labra la palabra pues subvenible me parece perfectamente comprensible pero además hay un elemento también que usted ya de alguna manera ha tocado que tiene que ver con con la conversación como eje el concepto de conversación que va a estar atravesando precisamente lo que de manera muy responsable yo identifico como una especie de obra que es precisamente ceremonial regreso y antes la primera de estas la primera de estas de esta serie a lo mejor es una pregunta que sea difícil de responder pero ¿tuvo usted en algún momento a la hora de empezar a colocar el papel la primera línea de lo que luego fue esta obra la idea de que se iba a convertir en eso precisamente en una obra porque de alguna manera no solo el término de lenguaje de estilo sino personajes mismos se van desplazando se van compartiendo espacio en estas novelas yo recuerdo fundamentalmente los nexos que existen entre el protagonista de regreso y el protagonista de ceremonia son familia básicamente pero básicamente ¿estuvo consciencia en algún momento de que esto se convertirá en una obra justo en el momento en que escribió la primera de esta línea no de ninguna manera Daniel no yo tenía pretensiones de escribir no sabía qué salió el libro ceremonial de alguna manera como salió trabajo el libro de ceremonial en un tiempo pero al tiempo que estoy trabajando ceremonial había hecho el intento de escribir otro libro un libro que pensaba que iba a ser una novela en tres capítulos lo había pensado en tres capítulos conservo algunos borradores y algunas descripciones a máquina de ese trabajo y me afanaba y no sabía nada de lo que yo quería mucha insatisfacción pasado un año pasado otro año y eso no podía resolverse hasta que un día también me dije a mí mismo pues ya tengo que quemar todo esto no me deja caminar hacia otra cosa vamos ¿no? y decidí antes de quemar pues que iba a leer todo a ver qué y me di cuenta que en los diferentes intentos había una parte que permanecía con algunos cambios pero permanecía decidí quitar esa parte y dejar las otras y luego enfrentar esa sola parte y me di cuenta que ahí estaba el asunto y el asunto es lo que a la larga constituyó el libro que se llama la espera que es un monólogo y en ese momento yo me di cuenta en la espera que el personaje que está allí que es el interlocutor el interlocutor es el personaje de memoria no es el actor es el interlocutor el monólogo es de una mujer es de una señora madre de una muchacha ligada a las fuerzas de liberación nacional que es muerta en el Panto del Estado de México y que después yo voy a colocar en el regreso como que muerta en la selva en el diamante bueno yo me doy cuenta después de que el interlocutor es Diego y me doy cuenta también cuando escribo ceremonial que una figura que está ahí detrás es Diego aunque el personaje sea Carlos pero está ahí también Diego y pasan los años muchos años y cuando cuando le llegan a uno también ciertos desesperos porque el género creativo ha escapado de uno pues me doy cuenta que empiezo a escribir determinada cosa y que el que está narrando es Diego y entonces yo abandono eso porque te digo no es posible que esta figura esté otra vez la abandono y cuando yo abandono esa figura ocurre un hecho real un hecho real que es es el hecho de que un hijo de mi amigo Carlos llega y toca al cuerpo de la casa lo recibo y me sorprendo mucho porque digo bueno pero que hace Carlos y ya murió pero como es posible que Carlos sea tan pobre y entonces él me dice soy nieto de tu amigo Carlos tres noches cinco noches pásale fue la doctora estrella quien me dijo en un momento tú decidiste ya no ir a la selva pero la selva quiso venir a tu casa entonces te reciben y entonces bueno decidí llevar a muchachos a la selva en fin conversar y de ahí fue hasta retomar ese capítulo que había dejado abandonado darle otros giros en fin y situar de otra manera a Diego el personaje pero si es un hecho real que ese personaje es sobre el que gira todo y también es real que en un momento me di cuenta que una de las partes lo constitutivo de todo el relato de todos los relatos son las conversaciones y en este sentido pues puedo pensar en dos cosas por un lado como cierta estar dotado para cierta capacidad de escuchar el ton de escuchar vamos que me gusta escuchar sin interrumpir y lo otro y lo otro es como también el ton de que lleguen a mí las conversaciones donde quiera puedo escuchar conversaciones a lo mejor todos las escuchamos pero cuando hay algo yo presto atención me quedo me puedo ir detrás de eso que no sé si algún día va a servir no estoy pensando si me va a servir algún día una determinada conversación eso no no tomo apuntes no tomo notas no llevo un diario de trabajo de los de escritor no tengo un diario de escritor sino que todo se acumula dentro y en algún momento pues sale algo bueno esa parte de conversaciones constituye la esquina de todo lo que es de todo lo que está en divertimenta son conversaciones todo lo que está en la diosa de Oristán son conversaciones lo que está en este otro libro que se llama ¿Cómo en el océano oscuro? son conversaciones entonces hay como una una especie de de cuerdas de cherno que van como adentrando una melodía que el día en que más o menos está claro transparente puede salir no sé si es una transparencia que debiera eso sí no sé pero puede salir si hay que jugar mucho pensando en esto puedo jugar y podría poner un ejemplo vamos un ejemplo breve en una lectura así claro vamos a ver así ahora mismo lo pensaba y vamos a ver si lo cuento más o menos un poco puedo decir de acuerdo a lo que lo que atraviesa mi memoria de donde vienen las conversaciones el texto se llama la era la era bueno es porque finalmente en la historia familiar se platicaba de que los abuelos tenían una quinta y en esa quinta se producía trigo y existía una era que era para trillar el trigo después cuando yo iba hacia las regiones de la sierra y de la selva pasaba por aquí muy cerca antes de visitan un señalamiento para entrar en un poblado que se llama la era a ver y cuando pues todos esos eran sembradillos de trigo y había muchas muchos morinos para el trigo en esta ciudad después después de la segunda guerra mundial hay otra distribución del trabajo en el bien internacional y se desplaza la producción de trigo pero vamos la era estaba allí y también había como pues la afluencia de campesinos mi tío el padre y mi abuela que tenían mucha relación eran muy visitados por ellos y llevaban música de arpas de violines guitarras todo eso y además tuve y tengo un amigo de guerrero que él bueno estuvo en un internado en Chihuahua y él siempre ha presumido de que su lengua de origen es el nabo pero no había nabo pero cultiva mucho su origen nabo sobre todo cuando era más pobre para enamorar a extranjeros y lo hacía con mucho éxito y dentro de eso él era muy leal a ciertas celebraciones de su pueblo y más leal a un amigo suyo de nombre Filogonio Filogonio es un músico que con violín presumía de tener un extradivario y lo llegaron a visitar incluso personas del Capón para reconocer su extradivario y él salía a los pueblos de Hidalgo particularmente de Guerrero a donde hay celebraciones en iglesias grandes salía con un grupo de lo que llamaba pastoras son muchachas los muchachos campesinos de muy vuelvo pero salían como danzantes vamos yo iba con ellas las llevaba se le agarran y al fin ocurrían muchas cosas y Esteban siempre me hablaba y me decía pues vamos a Salatán y vamos a ver a Filogonio y las pastoras y bueno y un poco en honor a todo lo que inventaba platicaba Esteban decidí hacer este breve relato se llama La Era escuchabas el viento y la risa y la soledad cerca en el frente cerca detrás dos ríos impundaban la comarca en donde los relatos las historias revestían importancia tanta o más como la cosecha del trigo recuerdas tus dudas de si sumergirte entre la mies de si sumergirte entre los contadores de historias y vecinos te asediaba la nostalgia lo mismo en el trabajo que yacente en el alinear quien sabe que pesares te laceraban el alma un día armabas la localidad otro día desdormías la resaca en tu alquería entre robustas mujeres disolutas disolvías tus aprestos luego en comelitones de embriaguez simbolizabas la insaciabilidad caría la comarca en ti pero nunca vivió tanto y tan a fondo la comarca como cuando de entre la penuria de sus vidas sacaste a Filogonio a Esteban y a Pioquinto y como a Mapula dice Brillo violinista el uno guitarrero el otro tocador de flauta el tercero que aquello era como una era para la trilla del corazón semejante época de lucimiento ocurre solo una vez desde los pueblos vecinos llegaban como vacantes como vestales como pastoras para la danza las más hermosas mujeres que hoyaran nunca nuestros trigales con sus ligeros pies en competencia con la adorada mías sus carayos al aire y los requiebros de sus cuerpos entonces se formó la imagen de la felicidad todos la ansiaban como las vacantes a Filogonio Esteban a las vacantes Pioquinto a la embriaguez y al final en ti en tu alquería la refosilación Luego de tu extravío la danza el relato el trigo crecieron en lucimiento en fama ya la comarca no cuidaba del trabajo como de la música del embriaguez desde los rincones apartados la concurrencia semejaba a las romerías tras un dios idólico y curioso crecía como en el adolescente el deseo cuando has vuelto me preguntas por esos años como si pudiéramos volver a esos años desde la nostalgia de tu alma en algún recoveco surge la imagen de la más hermosa rubia por la que todos enloquecieron y tu alquería y tú como si trastornados por algún bebedizo es tarde ya ha pasado déjala fungir o estar o desmedrarse lo mismo que la comarca y filogonio y las vacantes ya se muerta y abrojada de olvidar bueno esto es un ejercicio de conversación y un ejercicio también muy consciente de querer como sumergirme en las formas de conocimiento de las mitologías de Giggs y en los poemas simbólicos bueno ya que dio ese salto a divertimenta es muy interesante que también nos contara un poco como este es un libro que es como una suerte de entidad viva pero antes de eso yo quisiera también compartir con ustedes otro texto de este libro que es no sé si opuesto pero aquí también podemos evidenciar una investigación se llama chaquetismo reyes tantos en el mundo han sido y con particularidades e historias tan vastas ya de seducción o de locura como para llenar bibliotecas con títulos especializados en sus vidas ejemplares de entre estos se cuenta por ejemplo alguna conseja en torno a las virtudes de Carlos II de España el hijo epónimo de Doña Mariana de Austria de él se dice haya sido raquítico enfermizo con frecuencia atacado por violentas fiebres que lo postraban en la cama de corte inteligencia y sobre todo impotente por cuanto podría suponerse hubiera habido influencias diabólicas o se había hechizado nombre este con el que se le conociera más ello en verdad en verdad no es sino maledicencia de historiografías apócrifas lejanas a las fuentes de donde emana el saber cierto según puede colegirse de esta nota abro comillas algunos pueblos de habla hispana refieren el concepto de chaqueta al ejercicio de cubrir a semejanza del cuerpo con un saco o chamarro el apéndice masculino con la mano con el propósito pudiera pensarse de procurarle calor cuestión cierta indudablemente pero con la finalidad inevitable de conducirle al acto sufrido de la masturbación de aquí la identificación de este acto de altísima devoción entre adolescentes con el apelativo de chaqueta de aquí también el reconocimiento de la sociedad mundial del chaquetismo cierro comillas pudiera el tema parecer lejano a las vidas ejemplares de los tantos reyes que en el mundo han sido de doña mariana de austria de don carlos segundo de españa conjetura para por más de la malericencia en la plaza mayor de madrid en el edificio precisamente de carlos segundo de españa gobernado por doña mariana de austria su madre y regenta puede contemplarse el cuadro mural en cuyo centro aparece este pónimo rey de quien se ha dicho fuera de corta inteligencia y hasta impotente por la sencilla razón de asumir para sí la imagen de un fauno hechizado con el hechizo de su mano y la entrepierna en el arte de llegar a la sociedad mundial el ejercicio fundacional de hacerse la chaqueta acto condenable desde entonces por las gentes de bien quienes enuncian que genera adicción y la adicción de habilidad de Edminton o locura como ocurriera en el caso de su fundador atacado por tan violentas fiebres que lo postraban en la cama bueno este es el texto también para que veamos este contrapunto y este trabajo con el lenguaje que tampoco pues hay temas vedados no no ningún tema verdad bueno pues si se puede ver eso en la plaza mayor pues Pablo en esa posición efectivamente aunque en España llegue el momento donde en la televisión desaparecen los comerciales ha llegado el tiempo hágase de una chaqueta me parece pues saliendo muchas gracias bueno si es pero bueno divertimenta es eso es tratar de jugar ¿no? pasar la diversión aunque hay cuestiones más o menos dramáticas también dentro de eso pero como todo divertimento es algo que pasa en un momento si el propósito de ese libro que comenzó con 47 textos la primera publicación tiene 47 textos y yo pensé de esa manera porque yo nací en el año del 47 entonces cuando tuve la oportunidad de una colección bonita de libros no sé no el nombre pero en la ciudad de México que eran breves dijeron pues 47 textos unas 60 páginas quizás entonces hice el libro de esa manera pero después pensé que podía cuando conté la obra literaria pensé que podía crecerlo a 60 porque el año que aparecía ese libro yo iba a cumplir 60 años entonces dije bueno le agrego 13 y ya cierro con 60 con 60 apareció ese libro publicado después en italiano y después en una edición en Argentina pero más tarde pensé que tenía otras cosas y podía llevarlo a los 70 para poderlo publicar en los 70 años y así ocurrió ahí iba a quedar pero bueno es un poco también pensar que los libros pueden algunos no todos pero en crecer como es el otro caso de las criaturas de Prometeo que si creció en algunos textos y de repente me asalta alguna pues alguna inquietud por narrar alguna otra vida las criaturas de Prometeo pues son como historias de personas que es con quienes tuve algún tipo de relación en general campesino pero en los momentos centrales de su vida momentos en general desdichados todos pero esos momentos de desdicha pues vividos también por ellos como no sea el caso de de un amigo un amigo que muy cercano a mi con quien me ocupo caminar mucho que después de años que me encontré en la selva volvimos a a restaurar la amistad a restablecerla era un hombre taciturno de muy pocas palabras no hablábamos nada casi pero nos entendíamos bien y yo sabía que pasaba conmigo bueno él por ejemplo él llegó a la selva con una mujer la mujer se fue con otro hombre después se quedó solo y luego consiguió otra mujer mucho más joven mucho más guapa y era un hombre feliz y cultivaba patos y gustara de ofrecer patos cuando uno llegaba a comer cuando uno invitó a su casa a comer un caldo de pato lo cual es rarísimo en una comunidad campesina selvática pero él me ofreció eso y al cabo del tiempo pues decidió ir a visitar a un hijo de su primer matrimonio a Campeche y en un enrique bueno esa un poco como el impacto para mí pues implicaba cierto exorcismo y lo saqué de mí en un texto que está allí en las criaturas de Provincia quizás a la hora que digo de esto de Diego que se llama ese querido amigo mío una de las cosas que ocurre y lo he pensado muchas veces pero más recientemente pensé otra cosa he pensado que hay cosas que han invadido tiempo de mi vida tiempo quiero decir años pensar en el memorial del tiempo es una historia como de unos 13 años cuando por fin sale salen nueve meses pero ese mundo deja de agobiarme deja de agobiarme y de alguna manera sale y se va cuando escribo los otros libros se van la cuestión de fondo es lo que pensé hace poco es que se van las historias se van pero un poco como que el interior va quedando como vacío y por supuesto que puede haber nuevas historias pero también la el tono de interioridad de utilidad de flexibilidad de la propia estructura humana es diferente en la edad adulta que en la edad joven entonces ya no impacta de esa manera y de alguna manera es un poco como refractario o no refractario pero no asimila como cuando pone de modo que ese conjunto de experiencias cúmulo costal que se va vaciando si va como empobreciendo de alguna manera el bagaje de experiencia y de memoria y me ha preguntado si no ese ese hecho vamos pueda ocurrir en algunos casos que al final de cuentas uno vaya a hacer el olvido de uno mismo el olvido de uno mismo uno puede hacer muchas cosas leer relacionar escuchar música como me gusta ahora mismo pero más allá de eso como que eso que ha sido como el telón de fondo de la vida donde la vida ha ido proyectando sus imágenes se va como destintando porque está expuesto en un vamos espera la palabra pero está expuesto como en un en un camateo de disfruto supuestamente las palabras siempre vienen reflexión a un filósofo que acaba de morir hace unos pocos meses que la ventaja de los libros es que pueden resucitar cuando hay un lector que lo toma del anaquel donde esté lo lee y se establece una empatía con él ese libro que pudo estar muerto durante un siglo o más puede vivir en un contemporáneo cien años después o más ha ocurrido una sobre esas entonces bueno no puedo decir que sea un cajón de difunto si Dios y oís y oís y laburo en todo lo que ha escrito a que la elaboración del lenguaje permita su perdurabilidad su interforabilidad en este sentido pues no importa en mucho no sufro por no tener reconocimiento actual si creo que hasta donde he podido hasta donde mis talentos me permiten he procurado algo pues para la interculturalidad puede ser o no eso es otro sentido bien y también continuando con esto que pues vamos deslizándonos ahí en ese trabajo de escritura también se percibe así como vemos ciertos ciertas hay transgresiones hay un trabajo de tensión con los géneros al menos uno como lector lo logra llegar aquí en ceremonial aparece en un momento dado aparecen unos que yo creo que usted ya había mencionado en lo que hemos conversado a veces ese camino hacia la poesía también la escritura de poemas que también en algún momento le ha saltado sin que esté el deseo aparecen unos lamentos que son por la destrucción después de la derrota irrumpen son versos que irrumpen en la prosa y que también se ven en la diosa de Oristano y que dialogan con todas estas tradiciones literarias en la diosa de Oristano en el texto que se intitula así a ver en la diosa de Oristano también empieza con versos y de repente en este irrumpen una cita que es de Virgilio si no estoy mal y luego empieza la prosa como arma eso doctor es decir usted piensa en cada segmento o en un momento dado cuando está escribiendo un verso hay un ritmo en su escritura que de repente se rompe y aparece la prosa como es esa esa tensión que vemos ahí pues estos son dos ejemplos más el ceremonial comentaba es a partir de un suceso de historia construir una historia de origen vamos y es una aventura a partir de muchas muchos tratados de historia relatos cuestiones orales en fin pero no voluntad de hacer eso decía en ese caso como hay una voluntad también de centrar mucho el relato en la manera bíblica entonces esa parte por ejemplo atrae algo de Sodoma y Gomorra son las ciudades malditas vamos y aparece el relato allí tal cual aquel donde pues se aparece el ángel de Yahvé y le dice a no sé pero que es Grotes le dice bueno vamos a destruir estas ciudades y el otro y el otro pero no no las destruyas si encuentro diez justos pues sálvala y le dice bueno si hay diez justos ahora no bueno que sea cívico y termina negociando que sea uno y no hay ninguno lo cual es es completamente visible vamos en términos reales pero en términos del relato necesita funcionar así entonces hay que destruir la ciudad y en términos de la vamos del relato de lo que ocurre en 1869 es como decir en esta ciudad no hay ningún justo se destruye esto se destruye la ciudad y eso claro me hace recordar los antiguos poemas de Oriente los poemas de Oriente y los poemas sobre la destrucción de un nivel y entonces hay como en dos casos concretos de esos son poemas sobre la destrucción de un nivel que están colocados ahí y el tercero no tengo claro si es una reconstrucción de otro de esos poemas o es algo elaborado por el ministro no lo sé a estas alturas ya no lo recuerdo pero es un poco como jugar en ese hecho de estar inscrito en la literatura universal para ese caso y obviamente es tratar de generar un impacto en el lector que si lo genera usted pues se lo tuvo en eso ha habido otros lectores que se lo tienen en eso bueno en la diosa de Oriente es como intentar intentar como una especie de juego entre las conversaciones pero también un juego de la libertad total del lenguaje de los y la libertad total es como tratar de construir poemas cuando digo libertad total no quiero decir que es a lo que salga y a lo que caiga sino un poco como tratar de narrar lo que finalmente son poemas narrativos es tratar de narrar cierta invención es como inventar una diosa y esa diosa es una diosa así lo que más le gustan son las lenguas y vamos surge desnuda del mar como vemos en fin es como inventar una diosa que en torno a ella van a ocupar cosas ¿no? Oriestano lo pongo porque es un lugar un hombre que no me gustó es un pueblito de de la isla de Cerdeña pero el nombre me gustó entonces decía ¿por qué no construir una diosa? en Oriestano ciertamente nos invitaron a algunos amigos a poner una casa sencilla las casas vamos en todos estos lugares son pequeñas sencillas que no no se puede sostener una casa de grandes dimensiones pero bueno tenía esa casa un pequeño mosaico comprado en Constantinopla entonces ese es un pretexto para construir un palacio un palacio con maderas de países lejanos con vamos con estos mosaicos de Constantinopla de una de estas ¿cómo se llaman? los templos de ahí no es sinagoga sino las musulmanas una mezquita una mezquita en fin es como todo eso pero es como inventar una historia con un sitio en el mundo con ciertas imágenes hay una pequeña una pequeña playa que no es playa mexicana que no es tan que tiene muchas piedras piedras pequeñitas pero cada piedra tiene una forma particular y una característica en esa lista es que toda la vegetación es chaparra todo es chaparrito son como olivares de un metro quizás pinos un metro todo es completamente pequeño quizás por los vientos que no permite crecer más entonces dentro de eso es como tratar de construir la libertad del lenguaje como un poema narrativo entiendo entiendo perfectamente que no podría escribir un poema intelectual como los que se escriben en este tiempo al estilo de Valerico por ejemplo o al estilo de ¿qué será un poeta en lengua española de Alberti? no tengo el talento para hacer eso pero también pienso que podría jugar con cierta poesía exteriorista un poco los poemas de vamos empezando por Neruda que a mí me gusta y Ernesto Cardenal que tampoco me gusta pero determinadas cosas es una poesía exteriorista entonces trato de no ser exteriorista pero sí un poco como decir son versos que son legibles en sí mismos yo creo un poema en cada poema cada verso es una historia en sí mismo si ese verso no es una historia no es un verso y así se puede leer la pleneida por ejemplo cada verso es una historia y todo el conjunto es una historia bueno hice un poco ese ejercicio en este libro espero no desmerezca que me atreví a hacer un un poema dedicado a las muchachas de la nueva época un desenfaro porque también pensaba que a una edad no podía tener desenfaro y a partir de eso está el relato de una que es una comida ¿no? un festín digo que nos invitaron a una comida en ese poblado de la historia sencillo pero bueno esa comida está magnificada como que fue un festín y en ese festín el propósito porque es el propósito de la diosa es hablar de las historias de lenguas diferentes y entonces empieza el conjunto de historias y todo el libro son historias son historias que parecen desconectadas una de la otra pero son historias que cada comenzar comparte en la mesa ese es el sentido del libro bueno yo ya les digo claro tendría que verlo cualquiera un poco tratando de descifrar cuál es y para mí es eso estamos a la mesa conversando yo cuento una historia el otro cuenta otra el tú que cuentas es un poco eso son múltiples cosas las que produce digamos la lectura del conjunto de su obra pero ahora justo que hablaba del desenfado y demás hay una dimensión en varios de sus trabajos en novelas en cuentos que tienen que ver con el erotismo pero a mí particularmente leyendo el erotismo me resulta muy atractivo porque no es un asunto de naturaleza temática que lo es también pero el erotismo en realidad se encuentra precisamente en esa palabra labrada en el lenguaje cuando uno lee el ceremonial cuando uno lee el regreso lo que hay en el lenguaje es precisamente eso desde luego insisto hay pasajes hay escenas en las novelas en el regreso del ceremonial donde el erotismo como tema en términos comenzan a estar presente pero justo el erotismo que ahora precisamente busco vincular con el desenfado me parece que está también muy muy presente en esta novela corte en el océano oscuro hay mucho de desenfado en ella me parece y desde luego también mucho de la dimensión en el océano oscuro en el océano oscuro ameritan que ameritan un tratamiento digamos específico muy particular lo pregunto precisamente de manera un tanto dañosa también porque en la novela en el océano oscuro parece haber una respuesta pero me gustaría que usted nos compartiera me costó trabajo plantear el asunto pero vamos el erotismo es como yo creo que cualquier ser humano en alguna altura de su vida se pregunta sobre sobre el juego de creación de cualquier naturaleza y la relación con un cuerpo que no es el propio el propio en otro juego siempre es una creación también en la relación con una mujer siempre nos estamos creando y como que descubrimos partes de nosotros un Dios pero también hay un gozo particular de descubrir que esa mujer con quien uno está descubre cosas de sí misma la dimensión humana en sí la dimensión salvaje como podríamos ver en el sueño de una noche de verano es decir puede descubrir muchas cosas de sí misma un poco asomarse a la estatura que la constituye y uno mismo y uno mismo y ese hecho vamos de esa relación es lo que constituye efectivamente lo que nosotros consideramos erotismo que está como bastante relacionado con con el juego vamos el juego de Edos el juego carnal pero que también está relacionado con lo que sí Troy llama toda la construcción de la vida toda la gana de vivir esa gana de vivir mientras uno está sentado a la mesa y se toma una copa de vino y se come un buen platillo pero también es un gran gozo el colocarse por ejemplo una buena playera de algodón de puro algodón o un pantalón también de algodón o un suéter de lana peinada o ponerse una corbata es un juego a Dios pero es un cuerpo que elogia a la vida que elogia a todo aquello que los seres humanos hemos ido construyendo a lo largo del tiempo esa dimensión erótica a mi me inquieta siempre me ha inquietado siempre me ha inquietado ojalá hasta el último día de mi vida el diálogo con un cuerpo femenino ese diálogo en el que me puedo descubrir y que puedo así sea mínimamente lograr que la otra parte descubra algo de sí y lo ame bueno esa dimensión siempre me inquietado digo que me gustaría que hasta el último día de mi vida hay cierto ámbito vamos donde ese juego el erotismo ya como una relación como una relación hombre-mujer una relación pulsional ya menos ha inquietado a muchas personalidades me llama la atención que algunas de estas personalidades hayan tenido una formación religiosa muy elevada pensaría por ejemplo en escritores franceses particularmente como Sade no era francés si era francés también tuvo una educación religiosa muy elaborada pero pensaba en autores más contemporáneos como Pierre Klosowski o este otro de otro bueno Batay destruyó con los jesuitas y dentro de eso él tiene una formación muy asembrada que le conduce a reflexiones que tienen que ver con la dimensión de lo totalmente otro y después deja el convento pero las preocupaciones por lo totalmente otro permanecen en él y piensa si lo totalmente otro está dado también en la relación con el otro que es una mujer en su caso vamos y de qué manera entonces hace toda una reflexión en su libro del autismo hace un recorrido sobre la pintura particularmente en las lágrimas de Eros y tienen algunas novelas que en las que lleva a cabo un el autismo llamémosle que desenfrenado el desenfreno es aquello fuera de control desenfrenado porque es precisamente ir más allá de los límites hacia lo total hacia lo otro es un poco como una inquietud de obra filosófica Batey hace lo mismo quizás con menos atrevimiento perdón dije Batey Klosowski hace lo mismo quizás con menos atrevimiento que Batey en términos del relato quizás con menos atrevimiento en México está Juan García Fonse que toda su novela toda absolutamente es de juego erótico pornográfico en determinados momentos de manera voluntaria y él es proveniente de las escuelas maristas entonces con una formación religiosa es decir detrás del elictismo está la búsqueda total del otro en lo inmediato sería la mujer y más allá de la mujer lo soy me parece es ir más allá más allá de lo que yo soy en este sentido es es el erotismo y en este libro breve que se llama en el océano oscuro es como poner en escena la vamos el el curso de varias vidas de mujeres vamos o varias mujeres en sus vidas como son narradas por un narrador a partir de la narración de ellas mismas en esa dimensión del biológico que a ratos es contenido a veces focoso a veces extraviado hay una mujer que siempre dice que se extravía pero no sabe qué ha pasado bueno y también en algún caso en esta relación de violencia extrema vamos en el que mueren dos hermanos bueno es un poco como un juego y en este juego es partir de esa frase de Freud que siempre para los varones van a ser enigmática las mujeres Freud se pregunta ¿pero qué quieren las mujeres? en un cartel que lo compartió la doctora hace un tiempo dice bueno al cabo de años y años de estar en relación con mujeres y de atenderlas y todo al final me sigo preguntando ¿quiénes son las mujeres? es decir si son totalmente otras para nosotros pero también Freud dice que las mujeres en todo esto son como un océano oscuro y si nos metemos al océano que la frase está ocupada también si no me equivoco la diosa no en el trólogo del regreso está fijada pero son como un océano oscuro es decir son nacidas y quizás el erotismo es como la vida inacible pero ir más allá de nosotros en esta dimensión si yo creo que todos los niños tienen esa dimensión y una dimensión bajándola un poco una dimensión de sensualidad probablemente el juego de la sensualidad sentir con los oídos con la nariz con las manos con la vista con todo con todo con todo con todo si es es probablemente lo que está más en el juego es la sensualidad no lo sé pero me gusta y justo ese erotismo esa fuerza aparece en episodios de distintos textos que también están muy relacionadas con el arte aquí hay un pasaje en el memorial del tiempo a ver si es acá bueno ahorita lo busco bien para no no retardar en esto porque hay otro elemento de erotismo que tiene que ver con el juego y que es súper claro y que tiene esas resonancias y también con el trabajo de Pierre Klosowski el uso incluso de las citas que usted realiza también de alguna manera recuerda el trabajo de Klosowski sobre por ejemplo con Nietzsche Klosowski trabaja mucho así y no hace esas citas con normas a para cosas de ese orden y el juego también está presente allí y el arte la divertimenta tiene esa fuerza de erotismo que pues sería interesante al final como encontrar a Elio y macharlo con un pasaje ceremonial que me gustaría doctor que usted después nos lo leyera es muy corto pero antes de pasar a Elio en el regreso también lo conversábamos bueno existe esa duda también sobre el género que ya lo habíamos comentado en el trabajo de divertimenta o de la diosa oristán y esa duda del género está cuando usted mismo en el proemio menciona que no sabe si ese acúmulo de historias puedan responder al formato de la novela o a ese género con lo cual podemos saber que hay un trabajo en el cual siempre resulta ir un poco gaseoso y este texto tiene también una una particularidad cuando ustedes lo lean y es que hay fotografías de hecho no sé si usted sea que aparece en la portada introduciéndose al mar esto es muy interesante para pues nos llamaba la atención si fue un trabajo si esas fotografías fueron tomadas deliberadamente pensando en un libro o si usted intervino su archivo fotográfico personal para convertirlo en esto creo que hay un gesto muy interesante que también responde a toda esa tradición francesa que usted ya lo diga con Klosowski y que después va a impactar en Roland Barthes y toda esta gente con posterioridad y que también con Daniel hablábamos que pareciera también un diálogo con Austerlitz de Sebald y con todo este trabajo también fotográfico pero pues es primero la pregunta sobre esa alteración de las fotografías y el género que no sé si también apunte ahí porque este texto este libro tiene esa particularidad muy bien trato de dar respuesta y vamos a dejar si alguien quiere conversar para ir cerrando ¿no? dos cosas una primera sobre el género el libro vamos más allá de que coloqué un prólogo en el mundial del tiempo que los miembros del jurado en el acta decían que el libro ganaba el premio que tenía que publicar si recomendaban que no tuviera prólogo yo me sentía mal y decidí quitar el prólogo antropológico y colocar el que tiene ahora pero en ese prólogo sí planteo que Diego en cuanto tal no existe es un personaje creado por por las necesidades del texto pero no existe no existió nunca en la vida real pero en la recepción del trabajo hubo críticos que siempre como que condujeron a decir de la figura de un sabio con el que pude tener conversaciones muy avanzadas todo eso pues cuando uno lo lee no deja de resentir el hecho de que no exista una lectura eminentemente literaria bueno teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta también que me había llevado mucho tiempo en escribir y que había parecido había escrito un primer capítulo se había entrometido Diego en fin me parecía conveniente darle credibilidad pero también pensé que si se entrometía Diego tenía que ser como el memorial una vía de conversaciones y si tenía que ser como memorial tenía que conservar ese promato entonces debía tener un prólogo y tres capítulos y combine en hacer el prólogo y los tres capítulos el prólogo un poco para contar una historia de unas embriagueces en el caso de Ricardo Badini bueno pero es en términos formales me hace que ser male con un un día de tiempo igual que los tres capítulos aunque pensé que cada capítulo debía tener por lo menos setenta y cinco páginas o cien páginas cada uno no más se pasó un poco es decir formalmente no pude contener que se ciñera a las cien páginas cada capítulo y un poco más pero bueno está jugado en ese ton y en ese sentido es germano ese libro de memorial de quien llevan el mismo título no es la vía de conversaciones hay algunos referentes hay una transformación completa de Diego el narrador el personaje que es un Diego más citadino bueno ya no es no es montañés sino es más citadino pero continúa en que sea creíble en Diego Sanadón que esté en la ciudad de México esa es en términos de de ese hecho esa formalidad que el prólogo es un prólogo apócrifo es apócrifo porque pues finalmente está inventado para por una necesidad y de un deseo de hermanarlo como lo tenemos lo otro lo de las fotografías y los recortes periodísticos que los hay vamos en ese caso si debo reconocer que es un homenaje a Sebal y más que a Austerlitz a los emigrados los emigrados que es un libro que a mí me intrigó en la forma en que estaba hecho porque me pregunté bueno Sebal hizo este relato de los emigrados coloca unas fotografías estupendas y yo me pregunté ¿cómo hizo para construir su novela? tenía unas fotografías en casa alguien se las dio y tenía una historia sobre cada fotografía y a partir de ellas bordó el texto o él bordó un texto y luego buscó unas fotografías para colocarles eso yo me lo pregunté cuando leía Sebal Sebal lo leía en los años 90 y cuando pensé en este libro pensé en un homenaje a Sebal y pensé que podía colocar fotografías pero algunas fotografías yo las busqué otras las construí y otras aparecieron y los relatos de periódico aparecieron yo me iba a bolear antes aquí al parque central con un gobierno de nombre domingo conversábamos pero siempre me ha pasado el periódico entonces yo leía el periódico y de repente me encontraba alguna nota curiosa le pedía que me regalara la página la recortaba y me la llevaba y en algún momento pues por ejemplo yo estaba escribiendo algo y cuando me fui a bolear vi el periódico y aparecía lo de una mujer violadora por ejemplo que es una nota de Universal y yo estaba en ese momento escribiendo algo que tenía que ver con eso y dije pero pues es que aquí está la historia no hay más que colocarla y para que no me digan que invento cosas con lo que la fotografía del periódico no del recorte entonces bueno en ese momento es como mucha casualidad que aparezca una nota en la prensa sobre algo de lo que estoy interesado en la escritura en otros casos aparece la fotografía por ejemplo voy a hacer un día conversamos pregunto de un viejo amigo que fue mi compadre y me dicen pues esto ya se me dio se me dio sí pero mira esta es la última fotografía que hay de él en fin y me enseñan la fotografía y pues claro quedó a Agustín y pues me da una profunda tristeza que ya no esté y entonces me dicen pero si quieres llévatela y yo digo bueno pues me la llevo y entonces esa fotografía en ese momento que estoy escribiendo me hace escribir sobre él es como vamos como es el proceso de la escritura donde todo cuenta cuenta la voluntad pero cuenta también la intervención de de agentes inesperados con nuestras notas de prensa algunas fotografías otras que sí necesito hablar y bueno conscientemente hacer un homenaje a ser guardadas las distancias vamos de escritura pues es un escritor que en ese libro de los amigados pues bueno no dejó vamos no dejó de decir que me sorprendió me sorprendió en la escritura de nuestros ojos académicos y bueno su libro Costeritz pues también es de gran impacto la luz ¿no? y entonces es como eso no recordaba de Klosovsky Klosovsky más bien que era un dibujo ¿no? así y las escrituras que él hace todo bien bueno ahora vamos a preguntas ¿quién quiere formular? algo agregar algo comentar algo aquí sobre el trabajo del doctor Jesús ah ahí está el micrófono no se montone buenas tardes buenas tardes buenas noches maestro Jesús compañeros que coordina en primer lugar agradecer estos espacios porque hablar de de las obras hablar hablar de los trabajos creativos de incluso reflexionar de una trayectoria escrita en diferentes aristas que bueno porque necesitamos estos espacios doctor en verdad gracias por toda la experiencia no nomás hablar de su obra sino que también de su obra y porque es parte de su vida toda esta trayectoria todo este esfuerzo de trabajo me acuerdo en una de las narraciones de Memorial del Tiempo desde su juventud cuando empieza a hablar de los compañeros choles centales que bien lo recoja el aspecto lingüístico de la tradición oral de los centales el aspecto simbólico en los rezos discursos lugares sagrados incluso en los en los caminos de los templos todo eso que logró captar en su momento no nomás el aspecto de la tradición lingüística como una narración oral pero también el aspecto histórico está presente el aspecto cosmogónico el aspecto filosófico incluso ontológico de estos grupos compañeros cercales y choles de esa región norte ahora nosotros como hablantes de una lengua tutsil central si no leímos detenido de muy con una disciplina sus obras pues no encontramos ya el gusto realmente de la tradición oral porque ahorita la tradición oral como se ha dejado de un apartado pero en realidad su carga histórica su carga filosófica su carga simbólica que es muy importante ahora ¿qué piensa después de muchos años que escribió ahora los toda esa región pues obviamente hay muchas religiones ya no de la tradición católica ya es desplazar los jóvenes actualmente que ya ya incluso me acuerdo bien en el simbolismo del cucumajel del quetzal que era muy importante incluso está presente en la danza de los de los compañeros choles sobre el cucumajel la danza de la pluma ahora ya está como dejado a un lado ese aspecto simbólico ¿qué piensan en su momento que escribió ahora su mirada después de varios años sobre eso aspecto de su trabajo gracias bueno agradecer por el encuentro es un placer escucharles escuchar al doctor y si eran dos preguntas algo que dijo al inicio prácticamente de la conversación que tenía que ver con parafraseo algo así como la vida no merece no es esa la palabra pero usted es escrita la vida hay que vivirla si pudiera contar un poquito más sobre esta separación entre la obra y la vida porque al mismo tiempo contaba que mucho del material si bien hay una que ahora lo llaman intertextualidad o hipertextualidad no sé cómo de literatura que genera literatura que es muy evidente y que se habló esta tarde también las conversaciones y las experiencias de la vida que se transforman en literatura entonces si pudiera abundar un poquito más en esa relación en ese contacto en esa separación y en segundo lugar en el proceso propiamente de la escritura o sea las horas nalga y la paciencia y el método muy pragmático muy tierra a tierra de esa labor artesanal que tanto se les mencionó para dar forma a la igual yo primero pues quiero reconocer la iniciativa de los estudiantes y también agradecer al doctor Bermúdez por haberse atrevido a ser el primero como debía de ser y bueno ahora que escuchaba las preguntas que hacían los estudiantes sobre todo la de la transgresión de los géneros pensaba también en pues en la carrera del doctor no solo como escritor sino como investigador y pensaba que también hay una transgresión en esto y yo creo que es como muy notorio salta a la vista quisiera como que porque el doctor ha andado un poco en esto que tanto hay de investigación en el acto literario pero también que tanto hay de literatura en la investigación ¿no? porque si leemos investigaciones del doctor Bermúdez la presencia en la literatura es como incuestionable ahí está y no me refiero a las citas que toma sino él su discurso su estilo lo que nos está diciendo cómo lo está diciendo es decir cuida también la forma de expresarse en sus investigaciones entonces quisiera también hablar un poco de esta transgresión que se da no solamente entre los géneros literarios sino entre una cosa que es hacer arte y otra cosa que es hacer ciencia que ya ya lo discutimos hace rato por ahí gracias pues ahí de momento si hay más es usted Nicolás ¿verdad? es que con la luz no me identifico bien pero es usted Nicolás escribí vamos la en los años 80 en el año 89 yo dejé la selva el 11 de noviembre de 1979 decidimos dejar la selva varios compañeros volví una vez más para comentar que ya nos íbamos y no volví a la selva hasta 10 años después en el 89 para conversar con Carlos hacer una larga entrevista a lo que me voy a referir después y a partir de ahí pues bueno dejé de ir a la selva hasta que sería después del 94 vamos como en el 96 más o menos he ido con alguna regularidad dejé de ir porque me molestó mucho que ya en cada tramo nos quisieran detener y cobrar vamos sobre todo frontera como sale más allá de lo que ya conocíamos aquí después de Temó pero ya en frontera como sale entonces dije bueno no hay necesidad yo mis amigos pues ellos vamos a ver cuando se pueda bueno pero si he tenido posibilidad de ver cambios cambios muy drásticos le diría así de lo que me ha asomado que traté de escribir unas notas en la publicación de este librito que es el Congreso Indígena hay cambios sustanciales por principio vamos el campesinado que tiene tierra que es mucha tierra vamos la preocupación que viven ahora es que no hay quien quiera cultivar la tierra los jóvenes no quieren cultivar la tierra los jóvenes han descubierto un mundo nuevo el mundo de las ciudades el mundo de los Estados Unidos el mundo del Internet y todas las posibilidades del Internet y en este camino vamos que tienen esa preocupación sustancial tienen otra preocupación que es como la ruptura de las formas tradicionales de relación en la carencia vamos dicen ya no respetan a los mayores ya se rompió esa dimensión de respeto los jóvenes cada quien hace lo que quiere en fin nuestras tierras van a estar ociosas en poco tiempo los jóvenes se van abandonan a las mujeres hay muchas muchachas que son madres solteras tienen hijos pero ya los muchachos no se quedan con ellas se van con otras se van a otros lugares generan pornografía y venden pornografía en fin yo creo que son fenómenos como de este tiempo moderno que nos asalta en todo el estado yo creo de una manera un poco tardía y militar probablemente en el centro de México haya pasos más más estables no lo sé pero aquí fue como de una manera muy acelerada y que ofrece como muchas oportunidades para los jóvenes también hay preocupación por cierto nivel de trasiego de artículos no legales bueno ese fenómeno está por supuesto está la presencia de múltiples confesiones evangélicas esto estaba presente ya en los años 80 particularmente pero ahora pues hay muchas muchas iglesias evangélicas hay un vacío un poco de la iglesia católica es posible que los los sacerdotes progresistas de los años 70 mantengan un discurso que quizás es progresista para ellos pero que ya no es progresista en términos de la modernidad instalada ahora es decir tendrían que ofrecer otro tipo de alternativa quizás una alternativa religiosa más aspirativa vamos no más también como lo que pide ahora el tiempo más mística aspirativa no no bueno está esa parte y hay un como sentimiento de abandono por parte de los mayores y la gente joven sí creo que está en otro canal buscando otras cosas no quiere decir eso que no tengan relatos de sus propias existencias sí tienen relatos nada más que son relatos que poco tienen que ver con lo que se ha considerado como tradición tradición oral lugares sagrados etc como que esto está más vinculado a las políticas públicas como que los jóvenes tratan de fugarse de las políticas públicas quieren vivir otras cosas también creo yo que tienen derecho también creo que como todo las sociedades se transforman hay momentos de rupturas y otros momentos donde se alimentan y adquiere cierta cierta normalidad adquiere formas nuevas vamos y pienso que eso también está pasando está pasando y va a pasar tanto en los altos en la sierra y en la selva todo este bagaje del que se han preocupado mucho varios escritores de como recoger la tradición oral pues está bien pero también he pensado que no deja de ser algo crepuscular es decir hay el auge de recoger la tradición porque esa joya se está yendo pero bueno quedará quedará como en un crisol y habrá un tiempo donde otros abrevarán de ese crisol y otra vez cobrará vida de otra manera pero para mí que bueno que quede en la escritura usted Nicolás tiene se ha aventurado a cuentos propios también es un gran mérito es su vocación de escritor hay quienes están más inmersos en recoger tradición y yo creo que está bien habrá un momento de quien abreve de eso y nos dé pues nuevas pinceladas pero que si vivimos un tiempo de cambio yo creo que sí pero todo es cambio usted no se viera bien de donde sea usted Nicolás de Istapa ah de Guistán bueno Guistán es un pueblo más o menos antiguo pero que Guistán por ejemplo siempre ha tenido migraciones a muchos lados en el San Cristóbal hay muchos apellidos que perdieron de Guistán porque son estizajes de Guistán 12 cristobalenses y es de centenas de años y sigue siendo todavía ahora bueno un poco como que quiero decir que hay transformaciones hay transformaciones y como decían estos estudiosos latinoamericanos hay culturas y continuidades yo no creo vamos que los muchachos completamente desarraigados no tengan en los recorros de su interior apegos a formas tradicionales formas rituales formas de contar recuerdos familiares etcétera pues bueno es eso yo creo y creo también que están apareciendo escritores jóvenes que nos van a contar de todo eso es lo que pensaría Nicolás Vicente es de lo que las dos cosas que usted planteó cuando digo que la vida merece vivir quiero decir que cuando yo entrevisté a este amigo mío para hacer una novela me di cuenta que una vida contada como él me lo contaba en una grabadora pues tenía ciertos registros para él muy importantes y eran muy importantes es su vida en juego pero para mí como narrador para mí como narrador con los propósitos de una narración esa vida no la estaba había muchas más cosas la selva era mucho más vamos por muy valioso que esa persona fuera como personaje y una personalidad eminente del mundo religioso ya para un relato no daba tenía que buscar pues en muchas más personas en muchos más sucesos sobre todo tenía que buscar en el relato mismo qué se podía decir cómo inventar finalmente cómo inventar el texto y cómo inventar un texto que es muy pretencioso pero era un texto que fuera la selva y mi interés era hacer el texto de la selva y ese texto de la selva no lo sé pero es por lo menos un texto que dice la selva en determinado tiempo y yo creo que ese tiempo puede ser primordial en la lectura de ese texto por un autor privilegiado pero es lo que podría decir lo otro que la vida mía merece ser vivida pues claro que sí pero que esa vida también está llena de experiencias que permiten entresacar de allí para narrar algo pues creo que es lo que he hecho hacía un poco como como esa reflexión de que me ha ido vaciando cada vez más como que el cofre de mis experiencias y mi memoria pues estuviera como como sacando a vuelo los papeles que hay ahí para dejar el cofre vacío que cada vez es más difícil que construir el texto se puede recrear por supuesto pero si se van porque ya salían pues es difícil en ese sentido es bueno no sé si le diga algo eso que le respondo pero esa es una cosa y la otra que usted planteaba que es el trabajo mismo las horas estar dedicado a eso esa parte yo creo que es como la más difícil en la existencia de uno para mí o menos decía que el libro memorial del tiempo me hizo sufrir interiormente muchos años me hizo sufrir pues agobios confusiones muchas conversaciones educativas con un amigo mío poeta de Colima que vivimos tiempos intensos estar conversando una necesidad atávica de estar ahí como como amarrados conversando esas épocas de ese tiempo pero cuando él escribió sus poemas y yo el libro pues dejamos de hablar de eso dejamos de buscar había cristalizado en algo fueron muchos años 13 años de estar en eso más 9 meses de estar sentado que la experiencia particular de ese libro es una experiencia donde yo tenía que trabajar mucho en una institución pública tenía que abrir mi oficina a las 9 a las 3 a irme a comer a las 5 a ir de 9 de 9 y cerrar a las 7 entonces yo lo que hacía era levantarme a las 5 de la mañana estudiar bañarme desayunar tomar el colectivo para ir a mi trabajo encerrarme en el cubículo de 9 a 10 sin abrir de 10 empezar a atender gente entre gente y gente se iba escribiendo a las 2 y media cerraba sabía comer a las 3 y media regresaba a las 4 y media me encerraba a escribir sabría a las 6 cerraba a las 7 seguía escribiendo hasta las 9 a las 9 y media tomaba el colectivo para irme a la casa me embriagaba con los amigos que llegaban escribía si se podía y el otro día a las 5 de la mañana ese fue el tiempo que me enviaba y no quiere decir que me enviaba saliera todo de golpe y corrazo por muchos que me aventara pero había momentos donde no sabía que continuara me pasó más con mi ceremonia que continuara como va si se que es todo pero como va y podía estarme sentada muchas horas y no podía escribir un renglón pero estaba y desesperada y en algún rato tendiendo la cama por ejemplo aparecía como la imagen el flashazo ah es esto entonces te dije este si tengo la experiencia con esos dos libros también con el la espera con el regreso de que la cabeza está todo el tiempo pensando en el libro pensando en el escritivo es como bueno esta ya sabe que lo he llamado tirano es un tirano está ahí atosigando en todo momento aunque uno tenga trabajo cuando escribía en el regreso por ejemplo yo sabía que era lo que seguía sabía que tenía que sentar y escribir no desperdiciaba tiempo para escribir pero también sabía que tenía que preparar una clase y dar una clase y el tirano me despertaba a las tres y media de la mañana a las cuatro de la mañana a las cuatro y media y yo decía bueno pero necesito dormir ya lo sé tirano ya sé que debo seguir no estoy flojeando pero también tenle consideración un poco eso es decir como que si cuando hay quienes dicen que uno está 24 horas si está uno 24 horas pero en mi caso no quiere decir que estoy las 24 horas sentado estudiando tengo que cumplir una vida pero mi cabeza si está en eso y cuando es cada momento para escribir estoy sentado con la pluma si escribo a mano todo esto estoy sentado con la pluma aunque sepa que es lo que sigue no sé cuáles son las palabras que siguen me estoy esforzando si en términos de experiencia en escritura debo decir que no escribo nada hasta que no esté construida la frase en mi interior cuando ya está construida la escribo y construyo la siguiente y la escribo y es un poco como cada momento reflexivo probablemente hay vicios en todo eso pero es el intento de escribir y en esa elaboración de cada frase de repente sin yo creerlo aparece una frase que no tenía prevista he pensado que las frases no previstas son las que provocan un equilibrio eso que si existe se llamaría inspiración pero que se da porque uno está sentado decir si invierto mucho tiempo me quita sueño me quita otras lecturas que querría hacer la nueva pero pues bueno es también parte de no sé si es decisión aquella decisión que dije pero un día hubiese el escritor no sé si es decisión o es de alguna manera destino no sé si lo que me quita es ¿qué es lo que hace que la vida merezca convertirse en literatura o sea ¿cómo cómo se transforma qué elemento estético hay que añadirle a la vida simple para que merezca ser leída en literatura la escrita y la ley esa parte no la sé en alguna ocasión invitarme a una comida yo fui a una comida y había muchas personas y la bebida y todo y se acercó un señor ya medio de agua y me dijo hombre ¿te acuerdas de mí? pues claro que sí como no hombre que hacíamos esto y lo otro y que tus papás y mis papás y que tus abuelos y mis abuelos pero tú y yo en la escuela ¿te acuerdas? sí ¿cómo no? bueno pues tú eres un escritor y eres un escritor muy famoso y mira pues yo tengo una vida que tú y no te imaginas tengo aventuras que bueno no sabes y pues me gustaría mucho que escribieras mi vida porque es muy buena y pues no lo podrías escribir y yo le dije en inmediato oye pero tú tienes mucho dinero puedes pagarle algo para que te lo escriba no pero es que yo te estoy dando elementos de inspiración bueno le dije otro día conversamos nunca más conversamos hemos conversado de otras cosas pero no de eso pero es como un poco el dilema él considera que tiene muchas aventuras muchos sucesos que hacen digna su vida de ser contada pero a lo mejor sí ocurre para mí que esos sucesos no le interesan no le provocan curiosidad probablemente hay sucesos de carácter menor inesperados que esos pueden provocar algo es como ponía el ejemplo es un suceso inesperado que alguien mata a otro que yo estoy ahí soy testigo y se me transforma al cabo del tiempo en los otros vengadores ni siquiera es enunciado tal cual de que hay un asesinato son los otros vengadores que tienen una elaboración pero eso no es una aventura luna es una desventura que ocurrió y dentro de todo lo vivido puede ser un suceso menor pero drástico con un impacto probablemente aquello que impacta mucho en la vida interior es lo que se va adquiriendo cierta forma probablemente no lo sé es como una baraja una baraja donde uno saca algo es menos nervioso de corazones la doctora Alejandra perdón si tuve claro como dije antes que me definía como escritor hay avatares en la vida que conducen también la vida de uno muchos avatares por ejemplo bueno haberme licenciado en filosofía es un avatar yo pensaba como los muchachos de mi época que no los contestatoriamente había que no licenciarse pero bueno lo hago por avatares y también para poder estar en una invitación del entonces rector fundador de la única que me dice que yo que tú dirijas a César y la ley orgánica establecía que no tenía que ser por lo menos licenciada entonces bueno vi entre mis estudios de filosofía y los de antropología que que era lo más cercano y lo más cercano era filosofía y bueno ya me discipliné a eso y lo hice en otro momento también un César así que la doctora María Odín María me invita a ser doctorado de antropología bueno ocurre pues con la muerte intermedia de ella antes de yo y con mi trabajo pero más allá de eso el libro mío el primero de antigua palabra yo construyo los relatos con mucha reflexión tiene un destino y un buen día un amigo me busca y me dice fíjate que tus relatos me gustaron me llevo entreguía la guana el concepto editorial y tienen interés en publicarlo nada más que lo van a publicar en una colección que se llama ensayos entonces quieren un ensayo ensayo antropólogo y entonces yo dije bueno ¿cuánto tiempo tengo para eso? pues un mes y un mes no se puede claro que puedes bueno quizás me llevé dos meses trabajando muy interesantemente me entregué después a hacer por una interlocución del antropólogo Manuel Gilguenes Castillo en fin y ya agarró ese camino dentro de los avatares ese libro hace que sea invitado a varias cosas y una de ellas es el invitado a es a dirigir fundar el departamento de patrimonio cultural entonces de ahí lo hago y a partir de ahí un poco entiendo que lo que tengo que hacer es investigación y en un primer tiempo hago investigación de literatura de Chiapas porque finalmente estábamos situados acá pero en otro momento por la composición del departamento que ya no no había prácticamente literatos sino antropólogos historiadores arqueólogos un poco después sociólogos y esa composición pues me obligó a mí mismo a tener que conocer de todos esos campos no me eran ajenos como fui funcionario público tiene que leer muchas cuestiones de economía de sociología etc. entonces tenía que hacer ese tipo de investigación les dije que hay que hacerlo pero no hay que arrastrar de la ley si soy escritor tengo que cuidar la escritura sabiendo sabiendo que tenía que hacer un documento de corte académico si me proponía que tuviera un lenguaje pues bien hecho elegante y imposible y es lo que he tratado de hacer hasta hoy de un tiempo para acá ya no me he visto en la necesidad de hacer un ensayo antropológico investigación antropológica ecosociológica ya no ya más bien es sobre literatura es claro que me gustaría pues un poco ensayar sobre la literatura universal contemporánea más que sobre la literatura mexicana chiapaneca pero por ubicación pues lo hago vamos he encontrado hasta cierto placer que comentaba Roberto hace unos días que me gustaría sacar una colección una colección de poesía de libros facsimilares con una introducción a cada uno de esos libros pero libros que a partir del decimino de paraca de poetas chiapanecos que han construido una tradición poética no sacaría de Romilfo Fiberoa porque él tiene los libros bien pero varios escritores por ejemplo Romilfo Penagos o bueno hay una cantidad de nombres con obra no publicarles toda la obra pero un libro emblemático sí algo inverso porque el libro leo con Gómez con una buena introducción una visión facsimilar una colección eso claro que me gustaría no es una diletancia es como construir las bases vamos de eso que nos construye como que nos construye culturalmente algo de lo que tengamos que enorgullecer nos enorgullecer nos de las palabras que son y en esta dimensión pues que cante a muchas cosas la presiden general en Chiapas canta a la naturaleza canta a la muerte pero poco canta a la muerte por ejemplo poco al elitismo poco a la felicidad pero bueno hay un registro amplio de intentos estéticos hay jacuz hay podas hay poemas políticos lo mismo un poco eso como que si me gustaría es como el encuentro con el gusto también por lo local tratar de hacerlo y ya más dedicado a la literatura bueno yo creo que ya con esto vamos cierre les agradecemos muchísimo fue extenso el asunto de pronto pero fue maravilloso doctor Jesús muchísimas gracias ha sido usted muy amable Daniel también muchas gracias aquí hay unas constancias entonces pues haré entrega las mismas perdón la carencia de entrenamiento en ello es la primera vez que va a entregar constancias si ah bueno el doctor Jesús dijo que afuera y entonces a Daniel también afuera le entregó la constancia de nuevo muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima gracias 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 agradezco a ustedes agradezco que hayan estado presentes que hayan resistido tengo unos pocos libros para donar para quienes gusten la mejor cinco ejemplares de la flora literaria reunida cinco de la diosa de Olistano cinco de El Regreso y cinco de Los Eros quien guste gracias